18.000 18.000 ¡Tamayo! ¡Tamayo! ¡Me ayudas a tirar esta basura! No, 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 no. Deja eso, Negretti, ven acá. ¿Cómo deja eso? Tengo que tirar esta basura espacial. Es una televisión. ¡Olvídate! Pero como no hay gravedad, mira. ¡Olvídate de eso! Olvídate, lo logré, lo logré conectarme, ven. ¿Qué cosa? ¿De qué estás hablando? ¿Qué cosa? ¿Qué? ¡Mira! ¡Tamayo! ¡Soy un genio! ¡Tamayo! ¿Cómo lo hiciste? ¡Qué maravilla! ¡Oye, mira lo que pasa! Oye, todo es... ¡Tripulación! Al fin los encuentro. ¿Qué estaban haciendo? Este, estábamos viendo el fútbol. ¿El fútbol? Sí. A ver. ¿El fútbol? ¿Con dos balones? ¿Quién hizo esto? Los que les han generado en la nave. Tamayo. No, no, no. ¡Chismoso! Capitán, no me voy a castigar, por favor. No te voy a castigar. Al contrario, te voy a ascender. Mira más, qué maravilla de niña. Yo le ayudé a conectarla, ¿eh, Capitán? No, 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 no. No traigo niña. Mira, aquí está. Mira, la de la cara está. ¿Qué haces, chicos? Vamos, 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 vamos. ¿Qué estaban mirando? Nada, nada. Mis sensores indican que estaban viendo una película 3X. ¿Qué? Cállate, chismoso. ¿No es posible? Bueno, sí es posible. Llamada de la tierra, llamada de la tierra, llamada de la tierra. Algo de la tierra, llamada de la tierra. El del estilo único. ¿Qué pasó? Muchachos, nomás les estoy hablando para que tengan mucho cuidado. ¿Por qué? Porque dicen que hay ando un monstruo atacando las bases espaciales. ¿Un monstruo? Es algo así como el chacal del espacio. ¿No sería el chacal de la trompeta? No sea idiota. El chacal del espacio es un alien, alien, un alien. Y ya van dos estaciones espaciales que ataca y se han unido a las tripulaciones completas. ¡Se las anda botaneando! ¿Y qué debemos de hacer, jefe? Oh, pues eso es ronca ustedes. Pero lo primero que tienen que hacer, pues sería... ¿Qué? No dejarse comer. Pero en caso de que vean al alien, pues arreglésselas como pueda, ¿verdad? Cambio y fuera. ¡Ay, el alien! ¡No tengo miedo! ¡No tengo miedo! ¡No, no, doctora! No se preocupe, esta nave está libre de aliens. Sí, a veces se cae. Bueno, a lo mejor aparece uno de repente... ¡Qué obvio! Ya suéltela. No, está asustada. No, qué asustada. ¡Suéltela! Ya, ya está asustada. ¿Escucharon eso? ¿Qué cosa? ¿Un ruido o golpes o una cosa así? No, yo no hay nada. Yo tampoco hay nada. ¿Nada? Nada. Jamás, yo ya... Ya vimos un truco. Déjela, por favor. Porque ahora sí en cualquier momento puede entrar el alien. ¡Ay, no! ¡El alien no! ¡Cuidado! ¡Está la misma! ¡No! ¡No! ¡Ya, ya, ya! Atención. Mis sensores indican que esta nave está libre de aliens. ¿Libre de aliens? ¡Ay, menos mal! ¡Ay, ahora me tranquilizo! ¡Qué bonito! Y sigo con mis labores, chicos. ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! ¿Qué bonito! ¿Qué bonito? ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Qué bonito! ¿Saben qué? De todas maneras, como una mera precaución, revisen toda la nave. Por si acaso. ¡Sí, mi capitán! Por acá, capitán, abrace el otro ojo Ay, ay, no, 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 cómo me gustaría abrazarla otra vez Y a mí también me encantaría volverla a abrazar Hay que asustarla de nuevo también Sí, pero ya lo de los golpes no va a funcionar No, pero qué tal si se aparece un alien Ni de dónde vamos a sacar un alien Ah, pues fácil, tú te disfrazas de alien y ya Eso, claro, y tú la abrazas ¿Y por qué no lo hacemos al revés? Te disfrazas tú y yo la abrazo No, 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 no Eso no va a ser Alguien nos tiene que ayudar ¿Pero quién? ¿Quién nos puede ayudar para hacerlo? Ya se les pasó el enojo Fido Venga Venga, 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 venga Ya, 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 no te emociones, no te emociones Fido Te hemos nombrado para que hagas una misión muy importante en la nave Está bien ¿Sí? ¿Nos ayudas? Perfecto Te gusta tu traje de alien mientras voy por la doctora, ¿eh? Bonito, ven Traje de alien Sí, un traje de alien para ti ¿Alien? ¿No sabes lo que es un alien? ¿Alien? Un bicho grande, alien Bueno, ese que suele Que se le ataca Así como ese Así como... ¡Y! ¡Yo no. ¡Yo no tengo esto! ¡No! ¿Con eso no? ¡No tardes en llegar la doctora, yo mamá! ¡Qué maravilla! ¡Achora! Pero qué bárbaro, Fido Qué bien quedaste condenado ¡Donde que vente, vente, acúchese! ¡Sí, no voy a llorar! ¡Va a ser pa' allá! 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 ¡Aguanta su puerta, cuando llegue la doctora! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No se lo va a comer! ¡Te valores! ¡No, no, no! ¡Usted no se preocupe! ¡Yo lo cuido! ¡Por allá! ¡Por allá! ¡Yo lo cuido! ¡Hola, Luis! ¿Qué tal? ¡Ya, ya, ya! ¡Tranquilízate! ¡Tranquilízate! ¿Me estás haciendo el loco? ¡Yo cuando me loco me loco! ¡No te vas con eso! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no, no! ¡No, no! ¿Estás quieto? ¡¿Qué onda, amigo? ¡Negrete! ¡Negrete! ¡Negrete, suéltalo! ¡Negrete! 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 ¡No, no! ¡No! 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 ¡Hay una estupida! ¡Hay que escapar! ¡Hay que escapar inmediatamente! ¡Tomaña! Por la cápsula de escape. Exactamente, vamos. ¡No, no! No podemos. ¿Por qué no? No podemos dejar al capitán y a la doctora solo. No podemos. No podemos. ¿Y quieres que te coma? ¡Sí! ¡Sí! ¡No! ¡Rápido en circulación! El alguien se pintó a la habitación del doctora. ¡No! ¡Sí! ¿Cómo no vamos? En estos momentos, la debe estar abduciendo. ¿Abduciendo? ¿Y qué es eso? No sé. ¿Y qué es eso? No, pues yo tampoco, pero vamos a ayudarla. Vamos, vamos, vamos. Vamos. Ahí está. Mirá usted está abduciendo. Cuidado, pueden abrir la puerta. Cuidado, pueden abrir la puerta. Cuidado, tranquilo, tranquilo, muchacho. No hay problema. No hay problema. ¿Por qué no? Doctora, pensamos que la había abducido. Bueno, todavía no, pero lo vas a hacer, ¿verdad? Ay, tú se ve cuando quieras, papacita. Mira, 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 tanto fésimo que él no ha hecho y hasta ahora sabía que se llamaba Lucía.